Y esas son las chilenas, pero con sus amigos, la tierra de México. Y ahí en otro bando, en la media esquina, el primero, primero de toda la región, las naciones superales, de los mejores y grandes eventos. ¡Para bonito! ¡Para bonito, viejo! ¡Para bonito! ¡Para bonito! ¡Para bonito! ¡Para bonito! La gente anda diciendo por ahí, que no se verá, que no se verá, que no se verá, que no se verá, que no se verá. No se verá, no se verá, que bonita, muy rico, caballeta, de chichón, la casa, es a Juar, es a Juar, es a Juar, es a Juar, es a Juar. ¡Cuántas llaman de los que llegó, a la casa, es a Juar, es a Juar, es a Juar, es a Juar. ¡Cuántos llaman donde llamamos, también es por preguntante la casa, es a Juar, 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 es a Juar. Y que no me digan en la esquina, eso a mí me mortifica. Pero mamuche en la esquina Eso a mí me mortifica Ay, que la gente está diciendo por ahí Que soy de nada, soy de nada Ay, que la gente está diciendo por favor Que no soy de nada Y que si no hubiera nada Cuando el motorismo estaba llena de chichón La casa se acudó, se rumó, se rumó Y que un niño aquí te vio andando en los callejones La casa se acudó, se rumó, se rumó Y cuando ya no voy yo tenía amantes por montones La casa se acudó, se rumó, se rumó Que el motor de la silla tenía llena de los ricos La casa se acudó, se rumó, se rumó Y que no me diga ni la esquina El verdad, el verdad, eso a mí me mortifica El verdad, el verdad Que no hubiera nada en el esquina El verdad, el verdad, eso a mí me mortifica El verdad, el verdad El verdad, el verdad, eso a mí me mortifica El verdad, el verdad, eso a mí me mortifica El verdad, eso a mí me mortifica Muevecita de mi tierra El pueblo de la sierra muy sola y tan triste está Olvida ya mis quereres Al cabo pa' que los quieres si no has de volverme a amar En una ciudad bonita Me encontré yo a una catrina muy coqueta y singular Usa las tresas cortadas Y las ojeras monadas y las uñas de color Ay, Muevecita Usa rocas, las mejillas Las maguas a la rodilla tal vez sea por la calor Porque mi amor es un rete Pero donde hay colorete no hay a ver formalidad Ahora sí, mi barriero Y escuché a este ranchero que viene pa' la ciudad Porque mi amor es hay mucho Pero ella la quise un poco Y ella no me supo amar Y ella no me supo amar Y ella no me supo amar Mi mar a ver un amor que temo Y eres chiquita y bonita ¡Elegante superior! ¡Elegante superior! Ese es profesionalismo muchachos Gracias amigos, Elegante Nos vamos a la Número 2 La primera de esta ganadería se llama Rey Misteco Y en el cacharrito de San Martín Cerenillo Vamos a ver la jugada muchachos Y si, si, aniste la cámara, aniste los celulares Límpiese la última lagaña, límpiese la última chinguina Se llama Rey Misteco muchachos y vamos a ver la jugada En esta gran convivencia muchachos Y si, si, en la región mixteca, los amigos de Guajua Pandreona Y la gente de Chile de las Flores La gente de Ibarra Ramos Vamos a ver, señoras y señores Aquí viene la jugada, no vamos Vamos a ver, aquí está El tremendo cacharrito de San Martín Aguántenselo, aguántenselo, aguántenselo Aguántenselo, muchachos Aquí viene la jugada, aquí viene la boca, aquí viene la boca Ya lo mire, ya lo pasa Ya lo mire, ya lo pasa Venga cacharrito, agárralo Agárralo, 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 agárralo Aquí viene, señoras y señores La mirada pica a los lobos de este ejemplar El cacharrito, lo mire Le va a tirar los cielos 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 ¡Ahí está! ¡El rey mixteco! Le pelea, soporta Así se vea ¡Agárrate cacharrito! ¡Aché está! ¡El rey mixteco! Al fresco de tierra Aquí le está buscando ¡Anda Cachurada! ¡El cachorro arriba! ¡Lando portas! ¡Agarrando cachorrito! ¡Aquí está los dobles bloques! ¡Guerrero! ¡Cachurada! ¡Verdido rey! ¡Cerco! ¡Vaile! ¡Cachurada! ¡Aquí está los dobles bloques! ¡Bienvenidos! Con solo verte una vez más, yo me lo tomaría Con solo verte una vez más, yo te daría mi vida Es tanto que ya no tengo más Yo sé que tienes toda la razón Y que la culpa es tuya Pero aunque no tienes tú Yo sé que vas a vivir y muchas cosas más Tan solo que la ilusión Yo quería mirar Por favor, tan solo que la ilusión Yo no olvido No olvido de mi cara Ni tus caricias Que me acostumbraron De vivir contigo Tengo un brazo ya despierto Ya no se han dormido Y ahora me conformo Ahora me conformo Como el mes de a ver Yo no olvido de mi cara No olvido de mi cara Ni tus caricias No olvido de mi cara Que me acostumbraron No olvido de mi cara Y ahora me conformo Ahora vengo por amor, como usted viene Con un sol de este empezar Yo te daré mi vida Vámonos, allá para el compas del ritmo también dice Le gusté y me gustó Está como para mí, como para que viva aquí En mi corazón irá hacerla feliz Le guste lo que quiera y le entrego todo No sabe cuidarla mi amor, quererla mi amor Espera a la antigüita bonita, a la antigüita Quieren estas besos, rojas y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, la vida es para mi mar Espera a la antigüita bonita, a la antigüita Entonces es opción, es un privilegio Por detenerla yo voy a quererla bonita Espera a la antigüita ¡Gol! 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 Es cuestión que quieras Y le entrego todo Sabes cuidarle mi amor, quererla mi amor ¡Gol! 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 Un respetente municipal !! Si, por miedo Aunque no la duda de lo que hicieron Y si contestó la rosita al juego Rosa era el nombre del hombre que se fue Y de negro tomó la pantera que Guardaba en la cintura siempre con él Era su piel compañera Hacha rosa la pantera Tocó mirando Suerte que viví para platicarlo A los doce besos tirando barrio Pero a los tropos no hay bronco y al cabrón Les sacó varios hocicos, reventó De la escuela lo mismo a este ritmo Dijo no voy a hacerme rico Cabacano de ocho a cinco En aquel bulevar se exalcó el Nissan La tiró arrematada y la Montserrat Rola suba con tirano en el balcán Para que no puedan alarle A su niña aquellos cobarde De lluvia de balas Se fue la pantera muy a la mala Hoy se encuentra en Cárdenes de la Maya Reza por él una madre y su mujer Una niña le llora en el trato de él Pero dice que me explica soy tuve Cuarenta balas no eran nada Era el miedo que le cargaba Vivió la vida a su modo así le gustó Los días antes de su muerte fue tuve Su cumpleaños y dijo alegre a tu hija Le pido perdón a la vida Si me fui, sin avisar Se fue la pantera muy a la mala Vamos a ver señoras y señores Aquí viene la número cuatro La número, la número cuatro Sí señor Aquí viene este chaparrito Vamos a ver Vamos a ver Es un poquito de revolta Y en el chararito, y en el chararito Y en el chararito A todo el celular no más A todo el celular Despacito y nos vamos Despacito nos vamos Ahí se camina el chararito Le metió la mano Acomoda, lo mide, lo caza Ahí está listo para ver la voz de bando Listo para clavarle los cierros Aquí viene, aquí viene, aquí viene Aquí viene, aquí viene Le va a tirar los cierros abajo Le va a prender la cera abajo ¡Fuerta! Ahí está la salida ¡Gárrate, chararito! Ahí está montando cuadriles ¡Pedearle, hijo! Ahí está el de altas Así pasea, se neva ¡Ahí está! ¡Cherarito arriba! ¡Ahí ya se pasea! ¡Mire nada más, mi señor! Agárrese, chanelito Es suyo, hijo No le bloque No le bloque No le bloque ¡Vamos a ver si tiene segundas! Respondió a vestido Preparen el lazo Preparen el lazo ¡Lazo, lazo! ¡Está atorado, está atorado, está atorado! ¡Está atorado! ¡Vamos a ver ese enlace! ¡Bien pensado a destrabar el acero! ¡Se quedó atorado, se quedó atorado! ¡A bloque, hijo! ¡Se puede caer! ¡A bloque! ¡Que se puede caer! ¡Bien! ¡A bloque, hijo! ¡Está atorado, está atorado! ¡Suscríbete!